Hoy, 7 de septiembre de 2021, y bajo un sol de justicia, a las 2 de la tarde, estamos en Setenil de las Bodegas, que forma parte de la Ruta Blanca de los Pueblos de Cádiz y el pueblo está considerado como uno de los más bonitos de España y, por supuesto, de Andalucía. Es uno de los pueblos a los que teníamos más ganas de venir, pero la última vez que estuvimos por aquí, por la Serranía de Romba, fue en april de este año, en 2021, y este pueblo estaba cerrado perimetralmente por el jodido economista. Aquí, en Setenil de las Bodegas, hemos partado a la pursuit de comer del侮os que están a almorzar en el bar Calvénite, que está a la entrada de la calle de Cuevas del Sol. Y hemos tenido una parrillada, 17 euros, para dos personas y una ensalada de queso. Bueno, vamos a comer, venga que ya es hora. Estamos en uno de los miradores de Setenil de las Bodegas, concretamente en este que se llama Mirador del Mar Océano, donde se ve la iglesia, la antigua torre del castillo y una panorámica de este bonito pueblo blanco de Cádiz. Una vista del río Guadalporcún a su paso por el pueblo, con la casa aquí colgante y el bonito puente blanco que comunica la calle Cuevas de la Sombra con Cuevas del Sol. Otra bonita calle del pueblo, Calle de la Jabonería, con las casitas cuevas. Y aquí la calle Jabonería, pero vista desde el otro lado del río. La calle Mina, que sube al castillo y a la iglesia. Al final de la calle Mina, bueno, encontramos la tranquilita que pone Bésame en este rincón. ¿Y la gente pues se besa? Sí, estamos besando y la gente pues se está besando con el río. Se puede elegir, ¿no? Sí, eso es así. ¿Cómo queréis? ¿Qué queréis eso? Pero sácate la gorra. ¡Qué bonito! ¡Pero sale, vale, vale! Mira, yo estoy a dormir y capaz me hembra. Sí. Me hembra a terraza. Estamos en este bonito puente que une la calle Cuevas del Sol con Cuevas de la Sombra. Estamos entrando en la calle Cuevas del Sol, que si bonita era la de Cuevas del Sol, pues esta es preciosa también. Las dos calles más turísticas. Las dos, las dos. ¿Dónde no hay tejado? El tejado es la roca, ¿no? De las casas, ¿no, Antonio? Exactamente. El tejado es la roca. Las casas Cuevas. Las casas Cuevas. 7.000 de la bodega. Conjunto histórico, artístico y uno de los pueblos más bonitos de España, incluido en la lista. Sí. De los pueblos que ya hemos visto anteriormente y que podéis visitar en vuestros vídeos de YouTube. 7 de septiembre de 2021. Bueno, empezamos nuestra escapada de tres días por Olvera, un pueblo de la provincia de Cádiz y que es puerta de la ruta de los pueblos blancos. Antonio, calle bonita, ¿no? Bonita la calle. Conjunto histórico, artístico. Es el pueblo. A los pies del castillo nazarí del siglo XII, entramos en la parte histórica de Olvera. Desde la plaza del ayuntamiento tenemos pues esta bonita vista de los restos de las murallas, el castillo y la grandiosa iglesia de la encarnación. Pues estamos en esta bonita plaza presidida por la grandiosa iglesia de la encarnación del siglo XVIII, estilo neoclásico. Antonio, este castillo del siglo XII es un castillo nazarí que formaba parte del reino de Granada y que tenía pues como función principal frenar, frenar el avance de la reconquista cristiana. El avance de la reconquista cristiana. Olvera, en Olvera. Pueblo blanco. Pueblo blanco de la provincia de Cádiz. A los pies del castillo se encuentra el cementerio del pueblo, que ha sido, según un cartel que resta ahí en la entrada, ha sido elegido como uno de los cementerios más bonitos de España. Lóper blanco. Vuelo blanco. Seguire un cantante distrhuhu. Gracias.